¡Aquí estamos todos, estamos alegres! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes amor? Muy bien ¿Cómo están? Buenas tardes Buenas tardes Y ustedes queridos amigos, buenas tardes con todo este país ¡Aquí estamos de fiesta! ¡Oiga! 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 ¡Dale vuelta Willy, dale vuelta! ¿Que le dé vuelta a la torta? ¡A la torta! ¡Miercoles cinco días! No le digas así ¡Día importante para el gobierno nacional! ¡Ya vienen compañeros! ¡De aquí todos a la parte! ¡Mierda y a gamba nada más! ¡Mierda y a gamba! ¡Mierda y a gamba! ¡Hoy a la salida incluso es todo! ¡Chicos! ¡Y feliz cumpleaños para todos los que nos está viendo! ¡Entremos en Matheus! ¿Cuántos cumplen? ¡Cincuenta! ¡Cincuenta exactos! ¡Chicos! ¡Bienvenido al quinto piso! Yo estoy en el cuarto pero... ¡No estoy en el cuarto! ¡Está diciendo Rocío Duque! ¡Yo ya estoy en la terraza! Bueno, déjenme decirme... ¡Chicos, chicos! ¡Escuchen esto! ¿Qué pasó? ¿Cómo recibió Ginette Moreno su casa? La famosa casa de la discordia. ¿No es cierto? Con su amigo Villalba. Bueno, pues, este... Ella habla y aclara en qué estado es que le entregaron la casa. Bueno, no es ella. Ella ha hecho el comentario pero el abogado sí conversa. O sea, como que por afuera se ve bonita pero por adentro no estaba tan bien. ¿Por qué? ¿La has destrozado? O no está como ella la entregó. Claro. Siempre, siempre pasa que esta cosa... O sea, siempre las casas se deterioran pero uno cuando la entrega, cuando uno la entrega tiene que pintarla, hacerle los arreglos correspondientes y devolverla tal cual la recibiste, ¿no? O sea, pero eso es un edificio, no es una casa. Estamos hablando de... Real piso, planta baja. Decía, tanta discusión por la casa. Oye, es la señora de la casa. Es el truco de casa. Es la mamá de la casa. Oiga, y ahí, por supuesto, el ingreso mensual debe ser mucho. Habla el abogado de Ginette, habla el abogado de nuestro amigo Villalba porque recuerden que cuando recibió ella la casa, que no se la quería vender y que la escritura y todo el lío, hicieron un acuerdo. Eso se llama, ah, cuando hacen una audiencia esa de reconciliación, no recibo el nombre exacto, no una mediación. Entonces, en el acuerdo escrito estaba que ninguno de los dos podía seguir conversando del tema. Por eso todo se calcó. Pero Ginette se hizo un comentario, no se aguantó y se quejó y dijo que la casa, ustedes saben que las redes ahora lo cuentan todo y se sabe todo, entonces que la casa no estaba en las condiciones que ella la esperaba ni como ella la había entregado ni como la debía recibir. Ay, Ginette, hay que morderse la lengua un ratito y dices que te quiero, pero es que sale y mueves y hay cosas así. Déjeme decirle una cosa, te esperame. No, Dios le pinto las paredes. Temperamento es temperamento. Ella es súper controversial, no conocemos a Ginette como ella. Era difícil. Y con el coraje del amigo también, con la discusión que hubo, con más ganas se la entregó si no estaba, creo yo, si el marco este no estaba un poco roto, ahora está más roto. Esto lo vamos a ver más adelante, pero sabe que también ya en vivo tenemos a la modelo agredida por, bueno, la modelo se llama Katherine Lino, ella será operada hoy, hoy creo, ¿no? Por el doctor Hernán Pérez, esto va a ser en vivo, va a estar en operación. Ella recibió una agresión física por parte de su ex novio y tenemos la cirugía en vivo. Con el doctor Hernán Pérez. No cesan, no cesan estas agresiones por parte de estas personas, yo diría, a... Abusivos. Obsesivos. 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 Realmente obsesivas también, no pueden soportar que te digan no o que terminen una relación y bueno, y terminan agrediendo, pegando e incluso hasta asesinados. Pero es que dicen que es por celos que el que la agrede a ella. Celos. Es porque él le encontró en algo ahí. O sea, los celos en sí considero que muchas veces es el detonante para que muchas relaciones lleguen a esto que obviamente no está bien, que son las agresiones que... Ok, ¿a ti te ha pasado? No, jamás. ¿A ti te ha pasado, Brinca? No. No. Celos, celos sí he tenido, o sea, en mi vida he tenido parejas celosas, más no que me ha levantado la mano y que ha habido agresión a alguien. ¿Y a usted no había habido físicamente...? Disculpe, la molestia. ¿Usted, la verdad? Cuéntame la verdad. Ni no, ni no, Oscar. Celos. La gringa y ni no, que guardan silencio, es la quinta enmienda que se están acogiendo a ella. A ver, yo creo que nada justifica la violencia. Nada. Nada, nada, tengo una razón, un motivo. Y... No sé, que tenemos que hablar de cátedra o de quién tenemos que hablar. No, 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 no. Una pregunta, nada más. Entonces, una pregunta, la compañería. Que no diga sí o no, nada más. No tienes que decir que no tiene tu cuñón ni nada. Nada, nada. Si te pasó. No, no, nunca la ganó. Te pone incómoda el tema. ¿Usted se ha soplado un puñete a alguien alguna vez? No, no, no. ¿Le han soplado un puñete? No, ella sí, de pronto sopló un puñete. ¿A ti sí? ¿A ti te han pegado mujeres? A mí. Mira tú, para que veas, también la puede denunciar. Ya he estado, ya he estado. La puede denunciar en la comisaría. Bueno, yo soy una pila de amas de casa que querían asesinarte. Pero yo tenía una boleta de auxilio contra una chica. A mí se me han pegado mujeres. Y la cual fue la única manera de separarme fue con esa boleta de auxilio. O sea, esa mujer te agredía, te pegaba. En la parte de las elecciones pueden venir de ambas partes. Mira, a mí se me han pegado unas buenas puñetizas. Y samarreadas, depende de cuál samarreadas. O sea, y mira, yo estaba con un amigo y pasó, me dieron. Y mi amigo me decía, pero devuelvele y dálelo. ¿Quedaba con un puño cerrado? Y entonces yo no recuerdo que yo le dije a mi amigo, no, bro. No, no, está bien. O sea. ¿Y usted celos y ha sufrido muchísimo? ¿Celos sí? ¿Te han celado mucho? ¿Cuál es celosa? Yo no. Pero sí te han celado. O sea, sí. Y te han soltado dos puñetas. ¿Te han sometido? ¿Qué cosa? Te han pedido. Te han dado un... Pero los tramos sucios siempre la van en casa y ahí... O sea, que sí lo ha recibido. Como ella dijo, nada, usted pica la violencia. Un tramo sucio, le han dado con un tramo sucio. ¿Qué contesta? Es con una toalla mojada. Ah, con una toalla mojada. ¿Qué sabe, Mariano? ¿Sabes qué pienso yo? Yo pienso que cuando hay antecedente y cuando realmente aceptas la primera vez que te golpeen, ya vas la segunda, la tercera, la cuarta vez. Y eso fue lo que le pasó a Catherine. Catherine tenía antecedentes de cinco golpizas con su ex-marino. La primera vez que te pegan es culpa de él. Oiga, la agresión verbal. La segunda vez que te pegan es culpa tuya. Y perdonar, y te quedaste la primera. Yo digo, la primera agresión verbal que existe... Ya está. Ahí nomás. Claro. Hay violencia psicológica y hay violencia física, chicos. Pero también, ¿por qué Don Day le pidió a... ¿Quién es Connie? Ah, no, ese fue Palma, me equivoqué. Don Day le pidió a Connie que no le hable de trabajo. ¿Será que solo quiere que le hable de amor? ¿Será que solo quiere que hablen de cosas íntimas? ¿Por qué te pidió Connie Don Day? ¿De qué quiere hablar entonces Don Day con Connie? A ver, Connie, a mí no me hables de trabajo. Tú y yo nunca más en la vida vamos a hablar de trabajo. Pero ahora que le he dicho, nunca más quiero volver a hablar contigo. Solo de trabajo, no. ¿Qué querrá de ti? ¿Qué será? Yo sé lo que quiere. A ver, a ver, María. ¿Quién es el Palma? No me explico en los personajes. No cambia la historia. No cambia la historia. Efectivamente, hace unos días, creo que fue el día lunes. No recuerdo bien ahora. Me comuniqué con él por el tema que salió en redes. Este mensaje súper largo que él había escrito donde se sentía un poco afectado emocionalmente por detractores, comentarios, personas del medio o tanto público que de pronto ve y quizás no le gusta el trabajo que le hace como actor, como cantante y ese tipo de cosas. Entonces creo que como todos, en algún momento nos pasa, nos quebramos. Y de pronto, aunque en cámara tengamos esa coraza que si no sabes que no me importa lo que diga el resto de personas o el mundo entero, a más que mi familia me apoye, pero muchas veces llega un momento en el que uno se siente mal y se siente afectado. Hay que decir que no le cree, que creen que es show. Ok, muchas personas consideran que de pronto es un show más de Diego Álvarez, pero esta vez yo me comuniqué con él justamente por esa razón. Quise preguntarle qué era lo que estaba pasando, por qué él no está ahorita en el país. Entonces él me dijo, ¿sabes qué, Connie? Que es algo que sí concuerdo con él. O sea, nosotros nos conocimos mucho antes de que yo entrara a formar a parte de este programa, pero como intrusa, tengo que hacer ese papel. Y si lo conozco o de pronto entre mis compañeros, soy quien tiene de pronto un acercamiento un poco más para hablar con él. Entonces yo dije, ok, voy a hablar con él. Él me dijo, ¿sabes qué? No quiero que hablemos más de trabajo. Si nosotros vamos a hablar por A o B motivo, que sea muy porque a ti te importa. O sea, se siente usado por ti, que solo lo busca por información, por intruso y quisiera que ir al cine contigo, no sé, a comer. O sea, yo no, o sea, quizás fuera amistad, pero en el caso de que nada, nunca terminamos peleados, nunca quedamos con ese, te odio, no quiero saber más de tu vida, no. O sea, siempre tuvimos, creo yo, por respeto. De pronto te puede invitar a conversar de nuevo. Por eso te digo, qué ingenua esta chica, juventud, divino tesoro que da tanta ingenuidad. Bueno, en todo caso, compañeros, queridos intrusos, ya no podré seguir como que... Ya no podrás traer información laboral de dónde hay, pero sí personal, váyase al cine, niña, 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 con él y nos cuesta un poco de chico. Así te lo voy a decir, así te lo voy a decir. No me gusta que me inscribas por trabajo. Tú me estáis súper bien y yo te lo he dicho siempre. ¡No! Así le dije. ¡Papá, guay! Bueno. Lo que pasa es que Don Day siente que de pronto con Connie no hay como una sinceridad, ¿no? De que tú la estás llamando solo por preguntarle, como cumpliendo con tu trabajo, pero no porque realmente te preocupe, don Day. De pronto una de sus palabras fueron, darme a entender eso, ¿sabes qué? Como escucharon ya en el audio producción, que no era la idea, él dice, sí, no quisiera hablar de trabajo porque efectivamente nosotros nos conocimos, yo trabajaba en otro lado, bueno, él sí pertenecía ya a la palestra pública, pero en sí quizás sí se siente un poquito usado, quizás porque lo escribo para saber esa cosa. Pero como yo le, él quizás me iba a entender el hecho de que como que, ¡ay no! Vamos a hablar, vamos a hablar ampliamente de este tema más adelante, pero ¿sabes qué? Estrellita Solitaria. Estrellita Solitaria. Yo la verdad hace mucho tiempo no sabía nada de ella. Yo amo al payaso Tolín, su papi. Usted le da trabajo, dice él, ¿no? Sí, trabajamos, hacemos un evento juntos. Oye, este trabajo también a mí. Bueno, Estrellita Solitaria estaría indignada, oiga, porque la comparación que le han hecho a ella en redes con la roja, como lo estamos viendo ahí en la pantalla. Sí, le van a hablar de Estrellita. Sí, con la Estrellita me cae re bien. Oiga, pero ¿sabes qué? Lo que pasa, ¿por qué? Yo la veo, las dos son unas chicas simpáticas, conocidas. Las dos son mediáticas. ¿Cuál es el dato de que se molesta? La dos tiene la lengua suelta. Estrellita siempre fue rubia, ahora se pinta el pelo de rojo. Aquí, la que tiene carácter más fuerte, o quizá un poco más conocida, o hace sus muertes, sus redes se mueven más, es la roja. Pero aquí la roja, en lugar de molestarse por la comparación con Estrellita, es Estrellita la indignada. Porque la comparan con la roja. O sea, ella está indignada. Pero espérese, espérese, la roja tiene cuidado, que usted también está apreciando a una. No, no, no estoy diciendo... ¿Por qué? Porque Estrellita, voluptuosamente hablando, no me va a decir que tiene el mismo glúteo, ni que tiene las mismas piernas, ni que tiene el mismo chichi. Ahora le digo, Estrellita, Estrellita solitaria, déjeme decirle que tiene mucha más popularidad y empezó antes. Empezó en la farándula, empezó antes. Pero, ¿sabes que otra de las cosas por las que Estrellita estaría molesta? Es porque la foto que han escogido para poner en comparación con la roja, no le favorece mucho. No, no, pero en todo caso, no es la primera famosa que se pinta o se pintura el cabello de rojo. Recordemos que Natalie Carvajal también usó un tiempo, o creo que hasta aún lo mantiene, ¿verdad? Igualmente. También usó rojo y yo creo que si les queda bien, ¿por qué no hacerlo? O sea, a mí no me quedaría bien callar rojo si no lo haría. A mí no me quedaba mal, pero parecía actriz porno. Era una cosa horrible. Quédate con el rubio. Me quedo con el rubio nada más. ¿Y cuál es la comidilla? La comidilla del día de hoy, entonces, by the way, porque ya aprendí de la gringa, ahí se las lanzo. ¿Cómo se las lanzo? ¿Cómo se dice? Se las lanzo. Se las lanzo. ¿Qué? Se las lanzo. Aguante, es muy difícil de decir, no voy a decir en español que se las lanzo nomás. ¿Encuentra usted parecido entre Estrellita Solitaria y La Roja? Pero mírelas bien, ¿ya? ¿Encuentra usted parecido entre La Roja? La verdad yo sí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Saben qué? Pidamos a la Estrellita que nos mande otra fotito, donde esté producida, para que nosotros mismos hagamos, porque me parece... ¿La Estrellita es producida si cambia? Sí. ¿O todo? No hay mujer fea, sino mal arreglada. No hay mujer fea. Pero yo veo que el pelo de La Roja es más encendido que el de Cresa Solitaria. El Cresa Solitaria es más como un rojo más bajo. Yo más que el color del pelo me fijo el resto. ¿Cuál fue la comidilla? La comidilla de ayer, oiga, esto. Fue acerca de los... Ahí lo tenemos, de los chicos reality. ¿Y cree usted que algunos chicos reality han aportado positivamente a la televisión? Ahí lo tenemos. ¿Qué dice? Algunos chicos dicen lo siguiente, en Facebook, sí, por el sí, el 60%, por el no, el 40%. Dice que no ha aportado el 40% y sí, dice que se ha aportado el 60%. O sea que sí, va ganando, y lo otro es igual, el 60% y el 40%, el Instagram, 60% y gana el sí, o sea que sí, es aportado. Oiga, lo que comentábamos... No sé si tenemos tiempo, discúlpame, Ovaldito. Lo que comentábamos el día de ayer, verá, justamente, que sí, lo que tú le dices, ¿no? O sea, yo me saco de tu mamá, muy bonito, que te mandó el día de ayer. Ah, sí, pero me dijo que no lo esconda. Gracias, ok. Pero si quieres lo dijo. No, pero fue un ratísimo, porque no, fue muy lindo. O sea, yo te lo voy a poner, por ahí, por mi mamá. Pero hasta que lo encuentre, mi amor, necesito ir con el primer tema, ok, que lo vamos a manejar con William. Este, ¿cómo recibió Ginette la casa? Feliz. Feliz, sí, pero ¿en qué condiciones? ¿En qué condiciones arquitectónicamente hablando? Feliz e infeliz, porque la casa definitivamente está poco y más inhabitable. ¿Inhabitable es extremo? Es que el segundo piso está completamente destruido. ¿Qué es destruido? Las paredes están completamente, no están pintadas, no está como las entregó. ¿Eso te contó Ginette? Sí, eso me contó Ginette. Hay una pared que la han pintado como les dio las ganas. O sea, mal pintada. Las puertas están dañadas, el balcón está dañado. En el piso, creo que en el tercero o en el primero vive una persona. ¿O sea, en el primero? En el segundo vivía una pareja y está completamente destruido. Ella la quiere vender, pero para eso tiene siempre. Necesita invertir. Necesita invertir. Yo no sé, de pronto quizás esté equivocada, pero también la casa era de alquiler. Claro, es una casa. Cuando se alquila se coge uno o dos meses de depósito. Claro, lo que pasa es que también recordemos que de pronto los depósitos no son extensos. Y como esta casa estaba en litigio, tenía problemas, ¿no? Entonces, de cierta manera no... Después de tantos líos y ya recibiste la casa, era una opinión muy personal. No iba a esperar tampoco que se la den remodelada, pavimentada. No, pero es que es normal... André Villalba habla, el abogado de André Villalba. Es normal que el inquilino, si ya sales, la entregues. Muy aparte, que tenga problemas con el dueño original. Ahora vamos a escuchar a André Villalba, sí. Y después habla el abogado y le dije, vamos a ver. ¿Por qué entregarte la casa? ¡Oh, my, God! Amigos de intrusos, me encuentro con André Villalba. Y bueno, básicamente Andrés, para preguntarte qué pasa con la casa. Por ahí vimos que Ginette habló y decía que había estado en mal estado. Al parecer hay, este... y siguen, bueno, los inconvenientes, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Bien, yo creo que es una época en donde todo el mundo quiere paz, quiere armonía, quiere cosas espirituales. Lo que yo te puedo decir, nosotros tenemos un acuerdo firmado de confidencialidad, que nadie puede hablar del tema de casa, del tema de Andrés Villalba, del tema de Ginette Moleno, pero creo que ese acuerdo se está como que dañando de partes de guerra. Yo creo que debería preguntarle a su abogado, que la asesore bien, porque ya debería poner los pies sobre la tierra. Y ya dejarme como que a un lado. Yo creo que la gente, cuando ya sale de tu vida, debería dejarla salir por completo. No seguir rebuscando, rebuscando, rebuscando cosas para hacerle daño o querer seguir causando polémica. Yo lo que te puedo decir es que no te voy a opinar del tema. Lo que te puedo decir es que pregúntale al abogado de ella, que maneja su cosa muy bien y que le dé unas clases. Aunque, ¿sabes qué? Yo respondí... Ayer mucha gente se hizo eco de esto en redes sociales y yo respondí en mi Instagram. Y yo dije lo mismo que dijo su abogado, textualmente. Era una casa reentera y las casas, con los años, siempre hay que irla arreglando, hay cosas que cambiar de la casa. Pero es una casa reentera. Recordemos que cuando pasó el proceso de la casa, fue un proceso súper rápido. Entonces, no entiendo a dónde quiere llegar. Y lo que te puedo decir es que el mentiroso cae más rápido que el ladrón. Bueno, ¿pero qué pasó con la casa? ¿La vendieron por fin o no? ¿Qué pasó con la casa? El mentiroso cae más rápido que el ladrón. Yo creo que la gente va a querer seguir escuchando el tema, con papeles. No creo que le guste el tema, pero el mentiroso cae más rápido que el ladrón. No te voy a hablar del tema, ya no quiero hablarte, solo te dejo eso de ahí. Averigua quién es el ratón y quién es el mentiroso. Poniéndole la firma, el intruso que alborote la vispero, el asito de la farándula. Bueno, William, por afuera se la ve bien. Por afuera se la ve bien, pero hay que ver la parte interna de la casa. El interior de la casa, que es lo que siempre daña. Porque, lógicamente, tú en la parte de afuera de la casa no puedes poner un clavo para una toalla. Y tú haces hueco, claro. Y, por ejemplo, a veces hay gente atrevida que hace hasta remodelaciones. Esta pared me molestó y tumbó una pared. La tumbé, no dañé la pared. Bueno, esa es la gente atrevida. Pero hay gente mala que deja destruido todo a propósito. Hay gente que puede irse donde se pide la casa y ella ha tenido algún problema hasta legal. Hasta arranca en la tubería. Yo he visto errores, dañan los servicios. Pero ella tiene un costo, tiene un monto para poderla vender. Porque el dinero que ella le dio a Andrés es un dinero que prestó. Le prestaron y ella tiene que devolverlo. No es que, no, yo tenía 70 mil abajo en mi colchón, en la cuenta. Tómate hoy la plata y después ya. Claro, ella prestó para comprarla. No prestó para poder pagar. Pero tiene que pagar el dinero prestado y tiene que tener el dinero para el arreglo. En el plan de Ginetti, me lo explicó a mí una vez. Yo consigo el dinero para comprar la ponte tú en 50 mil. Es un ejemplo. Pero mis planes son que me van a dar 80 mil o 90 mil por ella. Con esos 40 mil voy a saldar un montón de deudas o de cuentas que tengo. Las cuentas que tiene pendientes del ex, que la dejó endeudada hasta la pestaña. Claro, cosas del rorro que tiene que pagar, cosas personales de ella. Bueno, sus deudas no, nosotros no les muestramos. Pero tiene que cancelar algunos haberes y con esa ganancia lo iba a hacer. Ahora, si de esa ganancia la mitad se debe ir para el arreglo de la casa, ya está en problema. Yo no creo que pueda ser. Porque no va a poder pagar todas sus deudas. Indudablemente si vas a vender algo tienes que arreglarla. Más o menos en unos 20 se lo grabamos. Vamos a ver qué dice ahora el abogado de Ginette Moreno. Es que es un edificio. Habla a continuación. ¡Oh my God! Y bueno, me encuentro con el abogado de Ginette Moreno, abogado Leonardo Toledo. Coméntenos, abogado, ¿qué ha pasado? Últimamente he salido vuelta a renunciar el tema de la casa, que está descuidada. Bueno, Andrés decía que hay un acuerdo que no se está cumpliendo. Porque al parecer no pueden hablar más del tema, pero se sigue hablando en la prensa el mismo, ¿no? Efectivamente, esta semana fue en materia de una mini controversia, lo voy a llamar yo. Se hizo un comentario referente a la casa, pero lo que he conversado con Andrés, porque yo lo he llamado, lo he buscado y le he pedido que tome las cosas como son, que no se saque de contexto lo que realmente quiso decir Ginette. Porque ante la pregunta, ante la pregunta que le hace un periodista de Farándula, ella contesta de que la vivienda o la edificación se le ha tenido que hacer ciertos arreglos o ciertas mejoras para que se puedan vender. Y lamentablemente utilizaron esta expresión para pensar o para decir que Andrés había dejado la edificación en un muy mal estado. Situación que, reitero nuevamente, porque ya lo hice en algún canal de Farándula, donde les hago conocer que lo que se está haciendo es hacerle mejoras a la propiedad para buscarle un mejor cliente a esa propiedad y se pueda vender. Toda propiedad que ha sido reentera, más aún esta vivienda, que tiene más de 25 años de haber sido construida, es propio o es normal del uso que se deteriore. Entonces, eso es lo que realmente ha pasado. ¿Se sacó de contexto la información, tal vez lo que dijo Ginette por parte del...? Se sacó de contexto lo que realmente quiso decir Ginette. Lo que dijo Ginette o lo que quiso decir Ginette para hacer una corrección a ese comentario es que se están haciendo mejoras a la propiedad para poderla vender. Sí, es lo que le he pedido a Ginette, que baje un poquito las revoluciones, que de repente alguna palabra la pueden sacar de su sentido original y se lo pueda utilizar de una manera diferente. Lo que le pedió es que, por favor, no emita más comentarios referentes a la casa. Por muy segura que sienta que sea la pregunta, por muy segura que sienta que sea la respuesta, por favor, no hablar más del tema porque hay un documento firmado y hay que respetarlo. Poniéndole la firma, el intruso que alborote la dispero, el asito de la farándula. El abogado Ginette tiene toda la razón del mundo. Si hay un acuerdo, hay que respetarlo más aún. Si cualquier cosa que ella diga puede ser utilizado en su contra y que se está tergiversando las palabras de Ginette. Para que no suceda eso, como hay un acuerdo legal de por medio, mejor Ginette, tienes que aguantarte y te tienes que comer cualquier fastidio que tengas de cómo te entregaron la casa. Ya no opines más, evítate problemas. Así es, realmente es lamentable, lamentable esta situación que se esté dando, estas polémicas a estas alturas del camino, a estas alturas de la vida, cuando se supone que ya era un capítulo cerrado entre Villalba y Ginette Moreno que todavía continúa con esta polémica, porque yo sí recuerdo que se había mencionado en que no tenían, no tenían que mencionar porque dentro de las cláusulas estaba no hablar sobre la casa y es por eso que yo creo que los dos ya deberían parar con esto. Bueno, oiga y déjame decirle que el pico internacional entre la doctora Ana María Apolo versus el doctor Misael González. El doctor Misael González estuvo con nosotros en una ocasión aquí, hace algunos, creo que hace un año o dos años estuvo, lo entrevistamos aquí y él, bueno, estuvo presentando un libro, pero ¿sabe cuál es la polémica? ¿Cuál? La polémica es que él ahora dice por qué fue que lo echaron del programa, del programa, bueno, conocidísimo, caso cerrado de la doctora Apolo, de la doctora Apolo, de la doctora Apolo, Ana María Apolo, eso es lo que vamos a ver ya mismo, vamos a contar los detalles. Lo echaron, lo echaron, y por qué lo echaron. Y hoy como invitado especial tenemos al famoso youtuber, al famoso Jay Conindres, que viene con sus tacos celestes maravillosos, que son más lindos que los que tengo yo en la casa, y que están impuestos a estar en el ojo del huracán. Él, miren qué lindos zapatos, Jay, Jay, muéstrame los zapatos, Jay, Jay, como el avioncito, esos zapatos son divinos y los maneja, camina con ellos, no, te los vino, ahí está, pero camina con ellos, que es de película, él, yo también, ha examinado la cuenta de las redes sociales de una famosa, le ha hecho una auditoría a las redes sociales de una famosa por su propia, por propio albedrío, ojo, él llegó y se le ocurrió libre albedrío y dijo aquí, uy, tantos millones, voy a averiguar. Ya volvemos, chicos, ya volvemos, ya volvemos, ya volvemos, ya volvemos. Ya viene conflictos entre la Caramelo y Angelo Barahona. tenemos las dos versiones, además, en vivo, la cirugía estética de la modelo quien fue agredida brutalmente por su expareja. Cuéntanos, Angelo Barahona y la Caramelo realmente, usted sabe sobre este tema. ¿Es verdad? Bueno, Angelo Barahona y Alejandra Jaramillo como la Caramelito que es muy querida por todo el país y Angelo no es que sea muy querido, ¿no? Que digamos, lo quieren pocos en todo caso. Pero bueno, se ha armado esta polémica ya que corrió el rumor que él había dicho en su programa de que la Caramelo no debería estar dentro de su programa, sino que, ¿por qué? Porque ella halaga otros programas. Pero hay que mencionar Esa es verdad. Él sí lo dijo. Sí lo dijo. Ella no debe halagar a otros programas de que no debería estar. No es que halaga, yo pienso que ella no muerde la mano que le ayude de comer. Eso es lo que yo vi. El tema aquí es que Ángelo, o sea, el tema aquí sería, realmente fue una broma, tenemos que creer que realmente él lo hizo así como que se le chimpoteó. No, yo loco, de doble sentido, una broma pesada o realmente es el humor negro que lleva Ángelo. Ahora, la Caramelito es súper dulce, es amor todo, amor y paz y ella lo toma de la manera más ligera y más relajada. Ahora ya hay algunas situaciones en este canal que siempre cuando pasa alguna pereza tratan de mandarlo por el lado más. Aquí no pasó nada. Ay, los abrazos. Me parece lógico. Pero me pega, por ejemplo. Si hay una discusión, un roce entre compañeros, la producción lo que tiene que hacer es taparlo, pues no. A mí me encanta cuando ustedes discuten, yo vivo, no sabes cómo. A mí me fascina la política. ¿Ustedes cuando hay un problema en algún canal hay que taparlo? O sea, para que, si puedes, o sea, si puedes, yo pienso como productora en este momento, si puedo, el problema entre mis trabajadores, taparlo un poquito y disimularlo, está bien. Si no hay un programa de polémica como este, donde tienen que refutar y tienen que disfrutar. Pero es que yo creo... Pero si es un programa de amor y paz, pues obvio. Vamos a ver. Pero mira, ya tenemos un antecedente con Ángelo, que le mandamos saludos, y es una persona frontal, un antecedente general, donde es una persona frontal, que no tiene pelos en la lengua, que siempre es tajante al emitir un comentario. obviamente sabemos que hay un trasfondo y que al 100% no hay la seguridad. Nosotros no podemos decir, él dijo, que quería que ya la caramela no estuviera, pero si ya, como te digo, hay un antecedente, la gente supone. Ahora, lo que sí es cierto es que realmente por allí me comentaron supuestamente es que ya no hay tanto protagonismo de parte de la Caramelito en el programa. O sea, no es que ella... ¿Por qué? Dicen que al principio la vendieron súper bien, pero han bajado y la han bajado y por ahí dicen que ya no la toman tan en cuenta como al principio la tomaban. ¿Tú qué crees? Porque ella brilla sola. Claro, ella es una mujer divina. Bueno, lo lógico es que cuando llegas, cuando llegas, es el boom, te hace la bienvenida y todo. Yo puedo decir, no creo que Ángelo, esto es una opinión personal, sea el que ha pedido la cabeza o que Ángelo piense que como ella la haga a otro canal y es muy buena, entonces por eso la tengo que sacar. Más bien, yo lo podría ver como que alguno de los otros animadores se siente opacado. Oiga, y esos rumores, oiga, compañeros, y esos rumores, esos rumores que se escuchan que es para que no... Es su cumpleaños. Es su cumpleaños. Es su cumpleaños. Es su cumpleaños. Oiga, es su cumpleaños. Bueno, no, no, me parece ya vamos a hablar de su cumpleaños. Estaba diciendo algo. Estaba diciendo algo. Que hay rumores. Sí, pues, se va por otro lado. Más abierto. Bueno, chicos, yo voy a decir que escuchen. Déjalo hablar a usted. Déjalo terminar. Los rumores que se corren es que sería de que no quiere que opaque a otra animadora. A otra. Yo dije a otros, entonces no está Efraín en el grupo, entonces a Gabriel. A otra. Yo creo más bien que el esmero hecho que estemos en un mismo programa, no quiere decir que todos nos llevemos bien. Y como aquí mismo hay divisiones de temas, no verdad, ahorita hablas tú, mañana hablas tú, pasado hablas tú, creo que se trata de eso. Aquí, si bien es cierto, somos siete, nueve, lógicamente, como se me llevo muy bien con los señores, tengo relación laboral, más no una relación de amistad. De pronto sí, la Caramelo entró al programa, es guapa, pero no nos olvidemos que en el programa hay una figura principal. De Gabriela. Quieran o no quieran, porque el programa no dice en contacto con Gabriela Pazmiño. Pero se sobreentiende. No, el programa, lógicamente, ella es la estrella principal, les guste o no les guste a los demás y se nota. que los demás quieran entrar y hacerse una película que ellos mismos porque se lo ganó con su presencia o porque el canal les da ese espacio. Se lo ganó con su presencia, se lo ganó por la experiencia, por la trayectoria que ella tiene. Es como que usted entra a intrusos, la principal de intrusos aquí puede que la señorita sea guapísima, la de ella habla de diez idiomas y la de acá sea la perfecta. Yo quisiera hablar sobre ese tema, mire, yo, bueno, es su apreciación y la apreciación de Willis y la respeto. Pero lo más, yo creo que considero que lo más loable, lo más hermoso es cuando se trabaja en grupo. Y sabe que, y voy a hablar de ese programa específicamente porque yo también lo veo de afuera y yo creo que anteriormente cuando ese programa no digo que ahora esté mal, ojo, o que no me guste, pero anteriormente se trabajaba en equipo y se notaba el trabajo en equipo. Ahora hay ciertas discrepancias y cosas que yo creo que como uno, como gente de televisión lo siente. Uno lo presiente. Sí, lo siente. Por supuesto, se ve la cosa que no era como antes. Ok, tú, Connie, hablaste con alguien del tema. Efectivamente, yo hablé directamente con Ángelo, le pregunté acerca de este rumor que estaba corriendo en redes y que nace porque Ángelo directamente acusa, por así decirlo, o hace responsable al portal que todos ya conocemos, el portal de Farándula, Full Farándula, que para muchos lo maneja Dieter, Dieter, y para otros no, para otros es Vito o hay delegados, pero él habló directamente con este joven, con Dieter, y le dijo, tienes que corregir esta noticia que le estás dando mal porque esto efectivamente ya lo habíamos manifestado. esto nace por una broma que están haciendo por la Navidad que se disfrazan del Grinch, se están disfrazando del Grinch de la Navidad, entonces, había una, como personajes así, él manifiesta, algo dijo Alejandra sobre, no, de los, empiezan diciéndole, a ver, Ángelo, tú qué piensas, pero es un personaje del Grinch de la Farándula de la Navidad. Ángelo, Ángelo era un Grinch. Incluso le preguntaron hasta por ti, o sea, qué pensarías de María, qué piensas acerca de los chicos reales, y en ese, exacto, como dijo, en su personaje, no dijo nada malo. Pero si no dice de su compañera, entonces. No dijo nada malo tampoco, lo dijo en su, que es un error, pero veamos lo que él dice para que quede un poco más claro. Oh my God. Hemos venido a la fuente porque se ha generado un rumor en redes sociales todo el día, Ángelo, y es que en las redes sociales dice, Ángelo Barahona asegura que Alejandra Jaramillo debería ser despedida de su programa. ¿Será que pidió la cabeza de Ángelo Barahona? Porque por ahí tiene esa fama usted, de pedir la cabeza. Puede que tenga la fama, pero gracias a Dios no tengo ese poder, no quisiera tener nunca el poder de señalar a alguien, o de pedir que despidan a alguien, menos si no se lo merece. Alejandra es una linda chica, es mi compañera de trabajo, siento muchísimo, me enteré hace como media hora, por ti y por otro reportero que le estoy diciendo exactamente lo mismo, no solamente que es una linda chica, una excelente compañera de trabajo, sino que, oye, no sé, pues en un programa tú no puedes estar como que serio todo el tiempo y como amargado o como tenue y yo hice como que el papel del Grinch, de la frándula, entonces disparé para todos lados. Y en algún momento jugamos con ella y eso ha motivado que una página de farándula de Instagram haga ese comentario totalmente fuera de lugar, insano, molestoso y hasta perverso. Supuestamente porque ella halaga a otros medios, a otros canales. Pero ella lo hace porque ella es una mujer buena, yo nunca lo haría, por ejemplo. Claro, yo por ahí le di... ¿Porque usted no es bueno o por qué sería? Porque digamos que no soy bueno, digamos que yo soy el diablo. Pero ella es un ángel, es la mujer más linda del mundo que jamás... Está bien, ¿lo ve bien que halaga a otros canales, a otros espacios? Me parece perfecto porque no es... Es decir, nuestro contenido es... Es decir, nadie te impone nada, tú sé tú, yo soy yo. Lo que ustedes ven en el programa en el que estoy trabajando ahora, ese soy yo. En todo caso desmentido, no ha pedido la cabeza de la Caramelo. Hay Caramelo para Largo en su programa. Gracias a Dios no tengo ese poder y si lo tuviera no lo haría con personas tan capaces y carismáticas. Quizás con quienes no tengan esos elementos podría hacerlo. Quizás con quienes no tengan esos elementos podría hacerlo. Pero prefiero de verdad de corazón no tener ese poder y sin tenerlo mira las líos en los que me meto. Poniéndole la firma el intruso que alborote el avispero el asito de la farándula. Caramelito de miel mucho se ha dicho acerca de esos rumores que tu compañero no te quiere en el programa. Cuéntamelo todo. ¿Qué hay de cierto en eso? Porque tú estabas supuestamente halagando otros canales. No, no, para nada. Mira, él lo dijo de broma. Él bromea bastante, él tiene un humor sarcástico y yo me lo tomé así. La verdad es que él bromea siempre, sabe cómo es este juego, este show de la farándula y yo me lo tomé así porque sé cómo es él. Él es súper buena onda conmigo, es súper buen compañero conmigo y nada, solamente fue eso, solo que a veces las páginas de farándula se toman estas declaraciones para hacerlas más grandes y lo exageraron, como que él quería despedirme. Incluso estábamos en un segmento que era como justo con eso, tenía un grinch y era, hablaba en ese enfoque, enfocando desde ese punto de vista las cosas. Entonces no te molestó para nada que las páginas lo hayan hecho también como más grande, como tú lo mencionas, porque han comentado muchísimo. Sí, la verdad que sí, pero la gente ha comentado bastante, pero no me molesta, o sea, yo creo que es algo que suele pasar, es así como se manejan estas páginas, son bastante amarillistas y bueno, yo creo que es algo con lo que nosotros tenemos que lidiar y simplemente cuando son cosas que son falsas no pararles bola. En todo caso, dejas claro la buena relación que mantienes con Ángelo Barahona en este caso. Con Ángelo y con todos mis compañeros, se llevan súper bien conmigo, hay un lindo equipo de trabajo y yo estoy feliz. Que la gente en redes te ha respaldado muchísimo como defendiéndote, como diciendo a ver si es que con Caramelo es conmigo. Sí, el público es maravilloso y yo quiero aprovecharte los juro para agradecerles, decirles que los quiero mucho, que ese cariño que yo siento de ustedes a través de las redes es recíproco y que los valoro y los respeto mucho. Y a la gente mala que deje de hablar, que deje de escribir. No, bueno, gente mala y gente buena siempre hay, lo importante es el enfoque que tú les quieras dar a las cosas y yo estoy súper feliz en el programa con todos mis compañeros. Yo creo que el público es el que nos pone en un lugar y ese cariño que yo recibo todos los días que me lo demuestran a través de las redes, te lo juro que me hace súper feliz y me compromete a seguir trabajando con mucho amor y mucho cariño para ustedes. Su reportera intrusa, Raisa Prado. Muy bien chicos, y como listos en el ojo del huracán que me hace un invitado internacional, él es nuestro amigo J. Colindres de Guatemala y tiene un año siendo un youtuber súper famoso, se dedica a las redes sociales y es muy conocido por usar esos zapatos y manejarlos con una agilidad más que modelo de pasarela. ¿Quién es él? Quizá usted se está preguntando si es que no es fanática de las redes, nuestra madre casa seguidora. Le voy a poner una nota para que lo conozca un poco más a J. Colindres. Muchas gracias, Raisa, los intrusos tienen. Bienvenido con ustedes, aquí está J. Colindres. Hemos de salir con mi pelo ahí en Caso Cerrado. Mi vida, llegaste, sé que tengo una presentación en la vista el día 15, pero llegaste y de una armaste un escándalo en las redes sociales. No sé cuál incluso tiene esa pregunta pero me encantaría empezar con eso, yo me voy a hacer un ratito y voy a dejar aquí y todos te van a bombardear a una famosa, muy famosa y querida presentadora de televisión la acusaste de comprar seguidores y también de comprar likes porque yo me retiro en ese momento. No, likes se le olvidó. El likes, los comentarios se me olvidaron. Todavía que no te responde. ¿Quién le quiere preguntar del tema, chico? Yo le iba a preguntar. Vamos con Cone. Iniciamos con esa pregunta. Suerte. Ok, mi querido. Justamente, como lo comentaba Marían, en un comentario en redes sociales, en Instagram exactamente, le comentas a un talento de pantalla ecuatoriano que tiene 1.6 millones de seguidores. Quizás un comentario así nada más, pero quizás no fue tomado de buena manera. Donde le pones como sugerencia que también compre likes y comentarios para que esto sea un poquito de pronto un equilibrio con la cantidad de seguidores que esta persona tiene. Cuéntame un poquito de eso. Pues, eso fue hace dos días cuando yo recién llegué a Ecuador. Estaba viendo el programa y me gustó uno de los chicos que estaba en el programa y dije, uh, voy a ver. no sé quién es. Efraín. Tal vez él. Sí. Entonces, me metí a las redes del programa y por ende di con las cuentas de la gente del show. Ajá. Y yo dije, Dios mío, esa mujer tiene poder. 1.6 millones de seguidores, yo viendo, me encantan sus fotos, su trabajo, pero 300 likes. Entonces, yo dije, no, déjame hacerle una auditoría a esto porque se ve tan falso. Hay auditoría de cuentas. Claro. Está bien, pero explícame. Entonces, me metí a hacerle auditoría a una página que hace eso y 45% de sus seguidores son reales. ¿Qué? Solo el 45% de los seguidores de la familia de la familia de la familia quedan en tela de duda y que son falsos. O sea, tú estabas asegurando que solo el 45% de sus seguidores son reales y que el resto son clones, son drons, son cronados. Son como, les llaman cuentas fantasmas. Cuenta fantasmas. No, no, o sea, son, sea ente real que la misma, los que venden ese combo, lo que sea, usan esas mismas cuentas. Aquí el problema es porque yo se había escuchado de la compra de likes y de la compra de seguidores pero no de comentarios. También hay para comentarios. Tienes que comprar likes y seguidores y comentarios a la par para que todo coordine. Claro, para que sea un balance, para que sea un balance. Yo no sabía cómo, por favor, el vendedor reclámenle que no es el combo completo. No le vendió el paquete completo. Tienes que vender el paquete completo. Ya saben, si van a comprar chicos en general a todo el mundo, compren el combo completo, seguidor. Pero sale muy caro comprando. Y comentario. Sale caro. ¿Cuánto más o menos cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto habría gastado esta persona supuestamente? Ay, eso no sabía. Bueno, en tu país, por ejemplo, en Estados Unidos. Es que allá siempre siguen buenos días. Entonces, hay de 6 dólares por, creo que por 20 seguidores y así. 6 dólares, 20 seguidores. Porque se supone que son reales. ya, pero tú lo aseguras porque tú eres youtuber y te dedicas a esto y dicen que hay una auditoría. Hay una página. ¿Cómo funciona la auditoría? Pones el nombre de la cuenta que quieres hacerle a la auditoría y se tarda como 5 minutos contando likes, contando comentarios y te muestra todo eso. ¿Y dónde está esa página? Porque me voy a poner a revisar. Yo te la pago. Tienes que estudiar, María. Me voy a poner a estudiar. Y por cierto, me metí a la tuya también. ¿Qué pasó? Es real. Es real. Es real. Sí, ¿sabes qué? Porque me parece que eso no es por Gabriela, él lo está asegurando. Yo, un estudio que él ha hecho, ¿no? Y un youtuber famoso. Yo, él dice que mi cuenta es real, ¿no? Yo no... Sí, no, tú sí es mucho seguidor. Lo sé, pero de todas maneras. Porque va de pronto ligada un poquito a ese tema. ¿Por qué consideras que de pronto, tú como youtuber, ¿no? Asumo que no lo has hecho, pero ¿por qué crees que estos talentos o estas personas que se dedican a esto, el negocio de las redes sociales, de youtubers, compran esas cosas? ¿Por qué no hacen? Autoestima baja. Claro. ¿Qué consideras tú que puede ser algo de autoestima? Porque un número alto se ve lindo en la cuenta de mí. Entonces... O sea, ego. Algo así. Por ego. Marketing. Porque quiere comprar cariño. Yo pienso que es marketing. Y al tener más seguidores es más trabajo para ti. O sea, por eso que a veces la cantidad de seguidores no van de acuerdo con los likes y con los comentarios. Claro, una persona que tiene más de un millón de seguidores que tenga 300 likes como que no va. Ay, fue que este sonó rápido. Tenemos que ir a un brevísimo corte, pero vamos a volver con este tema que realmente... Yo tengo varias... Ahora no quería preguntar nada, pero ahora me quería preguntar. Se puso muy interesante. Volvemos a seguir. Y mientras tanto me desfila, vaya ya. Eso. Bueno, seguimos con nuestro invitado J. Colindres porque él está... En este momento nos va a sacar de algunas dudas que tenemos. Está en el ojo del huracán y sobre todo se le preguntó acerca después de... Él es sobre el comentario que hizo una famosa en la cuenta de una famosa. Esa de ahí está. Esa de ahí la tenemos ahí. Le puso a la abriela para mí. Hola, bella foto. Ahí estamos, pero te recomiendo que también compres likes y comentarios para que el balance con tus 1.6 millones de seguidores se vean real besos le dice él. Ok. Ok. Y ese dedica. En todo caso, él estuvo hablando que el 45% sería de... Serían reales y el 45%... Y el 45%... Y el 55%... Son falsos. Son falsos. Eso lo asegura él. O sea, más de la mitad sería todo caso. Jake, mi vida, quiero, te invito para que le chequees la cuenta. Queremos que le chequees a usted que le cuente a Jaylee. A Jaylee. A Jaylee Bustamante. No, porque se enfrentó Jaylee Bustamante, una chica de un reality muy querida, se enfrentó con ella por un premio y entonces, como influencer y Gabriela ganó. Ahora, me imagino, las Jaylee Náticas, las fans, se quejaban de que había trampa. Ahora, nos gustaría, si puede venir mañana, no sé, y nos traiga el análisis. No, les voy a dar la página de la auditoría. Nos vemos aquí mismo en vivo, si deseas. Que lo hacemos en vivo, te mandamos la cámara como tú quieras, y más en la auditoría de Jaylee, a ver si también tiene seguidores comprados, clones. ¿Cómo salen los comentarios comprados? Como frutitas, me decías tú. Sí, salen como fueguitos y frutitas. Cacita, frutitas. O sea, 50 veces. Bueno, tenemos la siguiente de la misma cuenta. Vamos a continuar con esto, Jay, y tenemos la siguiente pregunta, la tenemos pues con William. William. William, mi amor, traigo. Exacto, pregúntense. Tienes muchas, pero... Tengo muchas, pero en realidad, por el respeto a mis compañeros, te voy a hacer una sola. Yo estuve leyendo en tu... averigüé tu... tu biografía, y no es muy extensa. Parece ser que has borrado ciertas partecitas de acá y has dejado en las más acá. Que no solamente me sale. Cuando estuviste en la actuación, te ha encasillado mucho en lo que... en el papel que tienes ahora. Te gusta la actuación, pero te has ido a probar, creo, y no te han dado porque justamente estás con el papel que tenías en Doctor Apolo. No, no es papel. Lo que hiciste. Que fuiste tú mismo. Es verdad, es serio. Que fuiste tú mismo. Es lo que ha ayudado. Explica. Que fuiste tú mismo en el papel, que es lo que dices. Ok, ellos lo que buscaban era alguien que hiciera que fuera o se pareciera a esta persona que estaba haciendo el caso. Entonces, me utilizaron a mí. Pero yo en realidad yo soy gay, yo soy... ¿Te sientes más mujer u hombre? No es de sentirse mujeres ni hombres. ¿Por qué usas con esto? Porque estoy más cerca del cielo y de Dios. ¿Y tú no crees que al momento de contratar a un actor, no es verdad, van a contratar... Si yo como productor quisiera un actor, contrato directamente a un hombre. Te digo, necesito un hombre que se comporte como hombre. Pues ese trabajo no es para mí porque yo creo que no hay forma de yo... No, no podría. O sea, eso es lo que eres tú, así te gustas, es tu look. O sea, si me dan un papel de un macho castigador, no. ¿Y por qué entonces no has recurrido al transvestismo? Porque no me siento tal vez. Pero los zapatos, entonces, ¿por qué son? Entonces, ¿por qué los zapatos? Me gusta, me siento cómodo. Porque eso es parte... Pero deja que conteste tú también. Sí, déjame hablar. Sí, pues pobre hombre. A ver, solamente porque te gusta. ¿Me gusta? Es un piquete. ¿Me gusta? Siguiente, vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién? Él dice. Él dice. Él dice. Hola, ¿cómo estás? Hola, A ver, tuviste una experiencia... Muy bien. Tuviste una experiencia poco agradable la primera vez que viniste a Ecuador. Recuerdo que el año pasado estuviste en una fiesta también de la vista. Y qué pena me da porque los ecuatorianos, y me incluyo, somos personas hospitalarias y muy agradable. Esto fue exactamente en un hotel donde sufriste una escena de homofobia. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Crees que se ha erradicado o cuál es tu posición personal de J. Colindra con respecto a la homofobia? Pues no está bien. Pero siempre he dicho que al lugar a donde yo voy siempre va a haber gente que diga algo malo, algún comentario negativo en contra de la homosexualidad. Pero no puedo generalizar y decir que todo el mundo es así. Entonces, así como hay gente hermosa, hay gente fea, hay gente mala y pues hay amor y cariño y tratos. Pero qué bien que volviste a Ecuador porque te gustó. Y estuvo muy feo, él hizo su queja y me pareció muy bien que se haya quejado del hotel que lo hizo sacar por ser gay y no lo querían tener ahí hospedado. Y no. Así es mi vida, amo tu trabajo, pero tengo mi pregunta. Pregúntame. ¿Crees que realmente tienes algún tipo de obsesión con el miembro viril? Porque en tus redes sociales en tus redes sociales está en país, o sea, las nubes le ven forma de eso. No le veo, es que yo le tomo fruto. A la comida también, la comida, las plantas. O sea, tú lo relacionas con el miembro viril. Es que como que la vida me lo pone enfrente, o sea, es tanto el amor. O sea, tú donde abres el ojo ves un miembro. Un miembro. Todo te lo imaginas. O sea, ¿cuánto estás viendo? Una figura fálica, un pene. Aquí no hay nada por el momento. Aquí donde lo ves, aquí donde lo ves, miren alrededor. Aquí no hay nada por el momento. Acabas de decir. miren cómo le digo, que aquí no hay nada por el momento. A todo el estaco. Y hacen palo, palo encebado. Hola. Hola. Mi amor, llegaste a Estados Unidos a las 13 años a vivir en Boston, Massachusetts. Pero vivió como ilegal. Indocumentado. 16 años, ¿no? Mojado. Cuando explotó su personaje en casa cerrado, no tenía miedo que iba a pasar algo. No, yo ya tenía papeles para ese entonces. He tenido permiso de trabajo. Ah, yeah. O sea, no te atreviste a ir a la televisión sin papeles porque hubiera sido algo. No se puede. Claro, imagina que no te hubiera podido. Pregúntale en inglés y luego lo traduce, que como él habla inglés, así como que tenga la oportunidad. Go for it. All right. How was your experience living illegally in the States? Were you scared? It was, honestly, because I was little, I never, like, feared of anything. You didn't know the family, you won't have to be a hurt. Yo también que me ponga a pedir tonterías. Responde en España. Ok, sí. ¿Han sabido? ¿Nunca? Nunca, como estaba pequeño, nunca crecí con ese miedo de ser parado por nadie. Siempre estaba con mi madre, entonces nunca sufrí como ese miedo de que me van a deportar porque estoy trabajando sin papeles. No pasé nada de eso. O sea, no has tenido ningún trauma en tu vida. No, mamá. ¿Y calzas lo mismo que tu mamá? ¿Se pueden prestar los zapatos? No, no podemos porque ella no puede. Le he tratado de enseñar pero no puede. No puede andar en tacos. O sea, tú manejas los tacos de película y tu mamá no es genial. Aquí le toca, chicos. Brad. Ay, tú te peleaste con Brad una vez. Tú lo criticaste. Tuvieron encontrón. Pero ya le... Ya pasamos ese... Dale, Brad. No, no lo hemos pasado todavía. Pero tú, Brad, dale. Tú lanzaste juicios de valores en mi persona denigrándome y diciéndome todo lo que pudiera decirme saliendo de tu boca de lo que tú pensabas a mí. No, todavía tengo el video. No dije nada mal. Un momento. Después de que ya sabes que yo no soy el actor intelectual o si no sabes que lo aclaro de ninguna campaña de lo de los pañales tal cual de esta publicidad tienes la misma percepción de mí o te lo trato. No, no. Honestamente, después de que dije lo que dije en una forma te ataqué en redes sociales. Sí, bastante. Pero sigo firme que no es la forma de ganar un cheque o un dinerito extra por denigrar a una persona. Después de eso, soy honesto, no seguí la noticia, no sé qué pasó. Me enteré al tiempo después de que fue un acto de... Una campaña. Una campaña publicitaria. Vuelvo y repito, o sea, yo por plata no denigraría a mi madre ni a mi abuela. O sea, estás diciendo que lo que dice igual estuvo mal. ¿Cómo? Si lo piensas, dilo, no te placería. No, no, es que no seguí la noticia después de eso, entonces no sé qué pasó. Por ese problema, que la ignorancia fue la que hizo que muchas personas de ataque, no te dio que seas... Ah, no, sí, porque no sabes... Era una campaña positiva haciendo... Pero no tuvimos el tiempo de demostrar toda la campaña, se quedó en la mitad y por eso vinieron... Pero sí salió la campaña del resto. Sí salió después, sí. Pero en todo caso, creo, y si tú no sabías que era una campaña, obviamente, pues tienes que defender lo que tú crees que son tus ideales, mi parandulero. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Mucha gente de TV esconde su condición sexual, no la dice, pero tú lo crees a los cuatro vientos. ¿Tú crees? A ver, a ver, la posición sexual la escondemos todos porque yo aquí no voy a contar en qué posición lo hago. Es la preferencia sexual. Me gusta hombre que le gusta hombre, una mujer que le gusta una mujer, o bisexual me gustan los dos. ¿Por qué posición es? Tampoco más... Tampoco más bien del programa, si no es. Continúate amor, continúate. La preferencia. A ver, mucha gente de TV esconde su condición sexual, pero tú lo dices a los cuatro vientos. ¿Tú crees que si tú fueras un poco más recatado, un poco más... No pensarás tanto como tú eres, tuvieras más oportunidades o tú crees que no? Que si estuviera más en el clóset. Yo no me veo en el clóset. Y si estuviera en el clóset sería como cristalino y con adorno. Y le vería forma de algo. ¿Te sientes bien así como tú eres? ¿Y crees que tendrías más oportunidades laborales? ¿Eso es que tu pregunta? Siento que el éxito es para cualquier persona que lo busca y está sediento de eso. Entonces, sin importar cómo tú eres o de dónde eres. Tú crees que hay gente que te margina por lo que tú eres, ¿no? Pero le pasó. Eso es en cualquier lugar. Le pasó, le pasó a mi vida porque cuando vino la última vez en un hotel, el dueño del hotel lo echó del hotel, lo sacó porque se enteró que era gay y no le parecía que un gay esté ahí. Que le iba a bañar su reputación. Porque iba a bañar su reputación. Mi vida, gracias por venir, por acompañarnos. Sé que tiene la fiesta el 15 en la vista donde pienso ir sobre cualquier cosa. Nadie me mueve de ahí. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Cuál es tu show? ¿Canta, baila? Tienen que ir, no se lo pueden perder. Va a estar buenísimo. Es el aniversario de la vista el 15 de diciembre y lo que yo voy a hacer es sorpresita. Pero que, pero que canva, baile, todo, sí, así como me enseñaste. Baile, baile, cantar, actuar, concurso, y la presentadora a la que le hiciste el comentario. Que me encanta su trabajo, ambos, ambos sus fotos y esas hamburguesas tan deliciosas. Sean falsos o no sus seguidores, esas hamburguesas. Mañana te esperamos con el análisis por favor de la cuenta. Bueno, y con eso vamos a enlazarnos todavía todavía, vamos a enlazarnos en este momento con la modelo agredida, Catherine Lino. Estamos en este momento con ella, con el doctor Hernán Pérez que va a hacer la operación en vivo. Así que nos vamos a enlazarnos. Jaramillo en puerta y el otro lado. Vamos a ver. Sí, chicos, ya estamos listos aquí junto a Catherine. Estamos en vivo desde la clínica del doctor Hernán Pérez Montesinos, Catherine, después de ser golpeada cinco veces, hay una factura que es malo. Todo lo dejó más de 10 de manos del doctor que creo que va a salir bien. Estoy un poco nerviosa. Bueno, después del terror que viviste allá en tu tierra, ¿ha sucedido algo después de que hiciste la denuncia? Por el momento no, pero sí tengo miedo al momento que él salga libre. ¿Cuánto tiempo falta para que él salga en libertad? Pocos días. ¿Protegiendo de alguna forma? Tengo la boleta de uso. Perfecto. Y hablando un poquito sobre la nariz, ¿tienes algún tipo de dolor? No, un poquito es leve. No, no es mucho el dolor que tengo. ¿Y alguien está acompañando aquí porque tú eres de Maraví, pues, ¿no? Claro, está mi hermana que está esperando. Sí, sí tengo un poquito de dolor y un poquito para respirar. ¿No puede respirar con normalidad? No, no es porque no me la quiere hacer por estética como todo el mundo dice. de hecho tengo dos ya cirugías en la nariz. De hecho, esas eran las críticas que te hacían. No, ella quiere pantalla, quiere ser famosa todo por una nariz. Sí, no, no es así. Yo he tenido dos cirugías en la nariz. La cosa que le estoy aclarando al público que no nos hacía porque quiera salir a la televisión y todo eso. Bueno, doctor, ¿cuánto tiempo va a durar la intervención de Cater? Bueno, primero agradecer la oportunidad para mencionar pues todo este maravilloso equipo que me acompaña que tengo al doctor Guillermo Sictu, torrino-lenicólogo que va a ayudarnos con la parte funcional de la paciente que efectivamente ha tenido un trauma nasal como van a ver en las placas que están en círculo. Es el desvío que tiene el tabique y como ven prácticamente está la de aquí. El doctor Sictu terminará de explicarlo. Aquí una toma como debería ser como pasa la columna de aire que es este espacio negro como ven el espacio negro no lo está del lado izquierdo prácticamente ya no ventila del lado izquierdo y luego pues efectivamente la pirámide nasal que está en esta parte de aquí debido al trauma que ella tuvo el golpe se ha abierto entonces esta es la pirámide nasal que se ha abierto después del golpe el impacto que tuvo esto hay que cerrarlo fracturarlo para que quede bien entonces realmente el tema no es tanto estética sino más bien netamente funcional como lo puede también explicar el doctor si tú un poquito más a profundidad doctor que va a durar calculo un par de horas puede ser dos horas dos horas y cuarto con fe el mismo día de hoy puede irse a la casa luego de unas cuatro horas cinco horas y siempre pues pidiendo al señor que todo salga con bendición que salga todo muy bien ¿Algún tipo de riesgo doctor? No, realmente todos los exámenes precrúsicos han sido realizados ha tenido su consulta preanestésica con el doctor Bolívar Salazar que también le agradezco su experiencia que está aquí y repito el doctor si tú ha hecho ya la valoración del caso la parte funcional yo voy a asegurar que no se pierda la parte estética junto con el doctor Guillermo pienso que todo pues tiene la mejor de las expectativas y más bien dar un mensaje de que no podemos permitir estos temas de violencia de género tanto del hombre contra la mujer o de la mujer contra la mujer que es lo que se está viendo últimamente Doctor, ¿cuál es el siguiente paso? ¿qué van a hacer con Cateri? Y de hecho si desean ya pueden comenzar porque estamos aquí En este momento el doctor Bolívar Salazar ya va a empezar a inducir la anestesia para muchas personas que piensan que la anestesia local no lo es es anestesia general es una cirugía delicada por lo que va a trabajar el doctor Sictu realmente en el tabique Queremos conversar con Cateri antes que le pongan la anestesia Perfecto Cateri ¿algún mensaje para todas esas mujeres que han sido agredidas en algún momento? Bueno, este que no se dejen agredir por cualquier tipo de persona sea hombre sea mujer denuncien a su agresor porque eso no puedes no puedes permitir eso y mi adivinor enemigo le desea lo que a mí me ha pasado Si nos dejamos trabajar doctores le damos paso en este momento a estudio y nosotros vamos a hacer un informe completo de lo que doctor puede seguir nomás nosotros vamos a tener un informe completo para el día mañana en intrusos de la operación de la modelo que fue agredida más de cinco veces Muy bien Qué bueno Me alegro que la voy a operar que vaya a quedar súper bien Y realmente ojalá que no se exponga otra vez que no se exponga a este tipo de agresión que busque mejor sus parejas y que el primer indicio de violencia de cualquier índole así sea psicológica salga corriendo No más rápido decirle ¡Que viva el santo! Santo no cumple a hierro porque de santo no tengo un pelo Aquí no hay ninguna Yo aprovecho el cumpleaños para que vaya a celebrar al Teatro Arlequín No gratis ¿Dónde queda el Teatro Arlequín? Teatro Arlequín Kilómetro once y medio Vía la Costa Teatro Música en vivo Oiga y para servirse algo riquísimo Es Juan Luis Parcadero Pizza, Parcadero Arlequín Tienen que ir a divertirse Hoy estamos abriendo desde las ocho de la noche en adelante hasta la hora que usted quiera Mi suegra Mi suegra es un peligro Muy bien Una sorpresa para ti Quiero nadar ¿Dónde está la sorpresa? Pase Que pase Que pase la sorpresa Bravo Sus amigas Son las chicas que trabajan con William déjenme decirles Pero déjame hasta que no salen en televisión Venga chicas Las chicas que trabajan con William le traen un regalo Brutas Globo Capi Verde Chiqui Churri Oiga mi cumpleaños el primero de octubre Ay que lindo Un globo de pizza Me encanta Gracias La verdad No me la esperaba Gracias a la producción Gracias chicas La verdad que lo tenían muy escondito Son de mis chicas nuevas No son ni siquiera de las de las más niñitas No, muchas gracias La verdad Orgulloso de estar en este canal Orgulloso de cumplir Lo digo con toda la voz 50 años Bienvenidos Gracias chicos y de verdad de verdad se pasaron Ya que muérdela toda Tengo un Happy Birthday imaginario por si no hay vela Ya Muérdela Más rápido Oiga el bonito Happy Birthday jiu 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 Happy Birthday Jiu jiu Happy Birthday Jiu 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 el bajo anza jiu 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 bien, bien y acá vamos a comer con intrusos excelente vamos con intrusos